Nosotros estamos adhiriendo a la medida nacional, en este caso es paro con movilización en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, en muchos lugares del país. Fundamentalmente el punto principal es apertura de paritaria contra el tarifazo y el ajuste. Y nosotros en este caso decimos que estamos adhiriendo con paro en diferentes lugares, asamblea, fundamentalmente asamblea, donde se está debatiendo en los lugares del Estado Provincial sobre la propuesta hecha y realizada por el Gobierno Provincial en esta paritaria. Nosotros tenemos paritaria abierta y lo que se pide a nivel nacional es apertura de paritaria 2019. Nosotros en este caso la tenemos abierta, estamos discutiendo, estamos dialogando, buscando llegar a un acuerdo que está muy lejos, pero en definitiva la provincia de Entre Ríos está abierta, así que la Asociación Trabajadora del Estado, Consejo Electivo Provincial de toda la provincia de Entre Ríos, está adhiriendo a la medida de fuerza y estamos elaborando un documento donde lo vamos a estar entregando al Gobierno Provincial que declare la emergencia tarifaria. La emergencia tarifaria porque está haciendo mucho daño, no es que yo venga a descubrir nada, sino al contrario, a clarificar y a profundizar la realidad que estamos viviendo los argentinos, centrerrianos, este Gobierno que está llevando a un destino sin rumbo del pueblo. Y en este caso de las tarifas es terrible lo que nos está pasando, ya no solamente no se puede andar en colectivo público, sino es que lo que está aumentando de 1000 o 1000% luz, agua, gas, ahora con el transporte, es imposible poder sobrellevar con un salario que ha perdido, un salario que sigue perdiendo poder adquisitivo y que estamos en una situación realmente difícil, compleja, así que ahora a la mañana estamos entregando el petitorio para que se declare la emergencia tarifaria.